Me traigo a tus dulces besos a calmar mi dolor Yo quiero que comprendas que en el fondo del alma Conservas el recuerdo de nuestro viejo amor No es justo que te alejes, no destroces la calma Ven con tus dulces besos a calmar mi dolor No es justo que te alejes, no destroces la calma Ven con tus dulces besos a calmar mi dolor Yo quiero oír palabras de tus preciosos labios Que todavía aún me amas, que aún eres para mí Y a todos los agravios los destro yo lo olvido Y hoy solamente vivo para adorarte a ti Y a todos los agravios los destro yo lo olvido Y hoy solamente vivo para adorarte a ti Dime que me quieres, que no me desprecias Para ti yo entonces con mucha razón Adorarte siempre con toda locura Y entregarte entero mi fiel corazón Adorarte siempre con toda locura Y entregarte entero mi fiel corazón Yo quiero oír palabras de tus preciosos labios Que todavía aún me amas, que aún eres para mí Y a todos los agravios los destro yo lo olvido Y hoy solamente vivo para adorarte a ti Y a todos los agravios los destro yo lo olvido Y hoy solamente vivo para adorarte a ti Dime que me quieres, que no me desprecias Para ti yo entonces con mucha razón Adorarte siempre con toda locura Y entregarte entero mi fiel corazón Adorarte siempre con toda locura Y entregarte entero mi fiel corazón ¡Suscríbete al canal!